Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos ¡Artais! ¡Bien volidos a Fall Guys! ¡Joder! ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Toma! Bueno, nos acabamos de comprar todos el sigilo Es la nueva skin que han metido, tío Nueva skin de sigilo Compradla con el código POKER988 Pero el culo te la han brecho, jodipi Os va a dar mucha grasa ¡Dos, uno! ¡Vamooos! ¡Cabezazo, eh! ¡Ah! ¡Hala! ¡Eh! Tío, a mí me engañan Yo no las rompo ¿Negra? Ya, ya, yo también ¡Wow! Vamos a mover el sigilo, eh Pero va todo el mundo negro, tío Yo no veo mucha peña de negro ¡Cuidado! ¡Voy el primero, literal, eh! ¡Hala, hala! ¡Qué hostias! ¡Voy el primero, literal! ¡Vamos! ¡Voy el primero, literal! 거 que el que no vas primero, tronco Ha habido tropezón ¿Cómo que no voy el primero? ¿Dices de verdad que va a ser el primero? Totalmente, el primero ¿No? O que dices, mentiro ¿Que voy el primero si estoy rompiendo todas las puertas? ¿O que no mientas, tronco? ¿Qué te estoy yendo? ¡Oh! ¡Hala que salto! Dime que no, mi niño Dime que no Un gatillo Lo cojo ¡Hala está bogeando! ¡Wow! He quedado el tercero al final, tío ¡Al purrón! ¡Equipo! ¡Hay que meter las bolas! Pero no vais a por las rojas, pringaos Claro ¡Wow! Muy bien hecho, muy bien hecho. Tenemos dos, ¿eh? El azul tiene millones. Cuatro. Cuatro. ¡Guau! Da igual, da igual. Hay que defender esto, venga. Voy con póker. Mira, 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 mira. A Kekositi, cómo se las quito. Mira a Kekositi. A la roja, tenemos otra. Cinco. Mándalo para allá, mándalo para allá. Ay, nos la devuelven. Hola, 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 hola. Cuidado, ¿eh? ¿Esta es bolas? Cuidado que tenemos tres. Aquí está bien una bastante. Ay, que se mete. Venga, pringa. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ala, qué golpe. A ti te cojo. Otra bola, ¿eh? Tenemos una solo, ¿eh? No, no, no. ¿Qué está pasando? Tres. Tenemos tres. Joder, vamos a estar. Nos la llevamos. Ala. Ala, la azul, tío. Guau. Yo jodería el amarillo, ¿eh? Llevamos una. Llevamos una, chavales. Ala, que tiene cuatro en la azul. Vale, he metido una. Y bien metida. ¡Ay! Hasta adentro, hasta adentro. Tenemos cero, ¿eh? Tenemos cero. Ala, una, una. Dos. Tenemos dos. Hay que mandarlas para el fondo, tío. Una. Vale, que no se metan en el amarillo, por favor. Agarrarlos. En el amarillo, ¿eh? Vale, ya está. Una adentro, una adentro del todo. Vale, con que no se metan en el amarillo sobra. Oye, si sacamos la del amarillo, ¿qué? Guau. Cinco segundos, cuidado, oye. Se mete, se mete. Se mete en el amarillo. ¿Cómo que se mete en el amarillo? No, no, no. Pues casi casi, ¿eh? Vale, ganamos. ¡Vamos! Buenísima, equipo, chavales. Muy bien jugado, tío. Vale. Cuidado, 24. Bueno, chavales. Frutitis. Frutitis para aquí. Venga. Somos todos sigilo. Ya está, aquí me quedo. Uva y naranja, vale. A ver quién es el pringao que cae. Ojalá, vale. Uva. Uva. Naranja. Naranja. Pero, pero porque había gente ya... ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Antes de que saliese, ¿no? Ala, había un montón, ¿eh? Que no me cojas, niño. Esta es complicada, ¿eh? Guau. Para, para, May. Para, para, para. Me he perdido, ¿eh? Sandía. Guau. Sandía, naranja. Calla, es que si lo dices del alto, yo no, yo no me puedo concentrar. Ala, no es donde está el naranja, ¿eh? Ey, deja de cogerme, tío. La pesadilla de niño. ¡Halo! Se han caído un montón. ¡Halo! ¿Cuánto? ¡Brio! A ver, sandía y naranja. Y un plátano también, ¿no? Naranja, cereza, uva, plátano. Sandía, cereza. ¡Hostia! Naranja, ¿qué? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, es esta, es esta! ¿Qué dices? Salir, 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 tío. Es un flor de mierda. ¡Aaah! He palmao por póker, tío. ¡Qué guelda! Hostia, eso es un buen baiteo, irnos los tres a una que no es y luego saltar fuera, ¿eh? No, no, lo siento, lo siento, yo tengo que jugar la final, tío. ¡Cantrece! Hostia, pues yo me he salido, ¿eh? Pero, ¿y por qué me habéis creído? Pues yo qué sé, tío. Hostia, sois muy pringados, tío. ¿Estáis alguno de vosotros aquí? Pregunto. No, yo no sé. Es que me he salido, tío. Yo sí, yo sí, te estoy viendo. Vale, vale, que es que puedo ganar la barriga, ¿sabes lo que te digo? Yo me salí sin creer, ¿eh? Vale, vale. ¡Ostras! Primero, ¿sabes? El equipo acompaña. ¡Toma! ¡Uh! ¡Vamos, azulito! ¡Vamos, azulito! ¡A huevo! ¡Tira! ¡Palo! ¡La saca! ¡Remata Alberto! Y pa' dentro. 2-0. 2-0 a la final, ¿eh? ¡Ah, qué abuelos, tío! Mi equipo cayéndose. ¡Pregaos! ¡Oh! ¡Chute! ¡Quinta! Ojo, se ha metido un gol. No jodas. Oye, ¿qué está haciendo mi equipo? Hay un portero que no hace nada, tú. Oye, que hay una FK, ¿eh? Sí, 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 no menos. ¡Vamos a sacarla! ¡Eso va adentro! ¡Oh! ¡Vaya que sí! ¡Madre mía! ¡Vaya portero más abuelo! ¡Sacarla, por favor! No me jodas. Oye, tío, de verdad. Tenemos un puto FK de mierda, tío. Vais perdiendo, tío. Y el delantero nuestro es muy abuelo. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Se viene. Venga, darle a otras. ¿Vamos? ¡Vol! ¡Sigue, sigue, sigue con esa! ¡Pol! ¡Vamos! 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 ¡Ay, wow! ¡Qué parada! ¡Qué malo el de vuestras! ¡Vale! ¡Iros a por la otra! ¡Invenciles! ¡Ya estoy yo solo! ¡No me ven! ¡Me la llevo, eh! ¡Quítate! ¡Me ha cogido! ¡Vamos, chavales! ¡Tío! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Vamos! ¡Golazo! 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 ¡Nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final! ¡Qué bueno, mi equipo! ¡Qué gestión! ¡Esto es la final, chicos! ¡Levantamos las manos, los puños! Puede ser tu victoria, Pum. Que no sea la de la corona, tío. ¿O sí? La corona, la gana, la corona. Vale. Bueno, no está mal. No está mal. La cola. La cola. Ojalá la lleve yo de primeras. Tú me río. La cola. No. ¿Posibilidad es de que la lleve yo? No, no la llevo yo. La llevo un pringao. Sí, te la robas. Vale, está aquí arriba. Sí, es un pringao. Vale, ha saltado aquí. Lo tengo delante. Mira qué puto inútil. ¿Por qué te ha agarrado? Mira qué puto gilipollas. Se lo han quitado, ¿eh? ¿Has visto el pringao? A ver si hay que me cogían, ¿eh? Vale, no se la espera, ¿eh? No se la espera. Vale, está habiendo revuelo, ¿eh? Espérate, espérate. Baja ahora. Hola. ¿Vale? Mierda. No, tío. Está donde él. ¡Quita! Me quedo bugueado. 40 segundos, ¿eh? ¿Bueno? Me coge a mí, tío. Nada, nada. ¡Oye, deja de cogerme! ¡Es un normal! Tío, que me cogen a mí. Que no llevo nada. ¿No veis que no llevo nada? Inútiles. Hola. Vamos, vamos. Vamos, Poker. ¿Quieres superar a ellos, eh? ¡No! Cabrón. ¡Oh! ¡Trizo segundos! ¡Trizo segundos! ¡La llevo! ¡Llevo la cola! ¡Llevo la cola! ¡Llevo la cola! ¡La gano! ¡La gano! ¡La gano! ¡La matote! ¡No, me lo creo! ¡Ahí va! ¡No, me lo creo! ¡Qué malo! ¡Se ha caído! ¡Hala! ¡En el último segundo! ¡Hala! ¡Que me pasan las finales! ¡Hala! ¡Tengo que... ¡Ney! ¡Se me ha tropezado! ¡Se ha tropezado! ¡Madre mía! ¡Se ha tropezado el solito! Me acaba de poner muy triste. Hola, menuda hostia de realidad, tú. Ha sido... Nefasto el Poker. Yo como no pase ahora de la primera, yo me cago en los muros. O sea, es una partida perfecta. La de los huevos me la han marcado. Y se sube, tío. ¡Wow! A mí esto... De verdad, lo de los cortas... Voy último. ¡Hala! ¿Me han hecho sandwich, tú? Lo he visto. Voy último. Voy con Nate, tío. ¿Me han hecho sandwich? ¡Quita! ¡No baja! ¡No baja! ¡No baja! ¡No baja! ¡No se baja! ¡No se baja! ¡Ah, vale! ¡No ha bajado! ¡Wow! ¡Último salto! Mucha gente, mucha gente. Muchísimo. Mucha gente, no entro. ¡Por favor, chico! ¡Madre mía, tío! ¡Qué taponaco! ¡Me he caído, me he caído! ¡Me están agarrando en mitad del boy! ¡Qué salto! ¡Ya está, llego! ¡Madre mía, mira! ¡No llego, por favor! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Eh! ¡Wow! ¡Dios mío! Sudando. He acabado sudando, equipo. La última mierda. Yo, ahí. Una irra, otra partida. Irra. ¡Gafados, chicos! Venga. Oye, me dejó infectar y atacó a muerte, porque esa es la mejor opción, ¿eh? Pero me daría infectarnos todos ya del tirón. Yo voy a ir a que me pille. No, la verdad es que yo no me voy a dejar coger. Podría marcarme al infectado de otra manera. Sí, la verdad es que no se ve casi, ¿eh? Eh, hay muchos infectados, gente. Muchísimos. Vale, yo estoy bien a muchos. ¡Qué caída, por Dios! De aumento aguanto, ¿eh? Están peleando contra la vida, ¿eh? De aumento aguanto, ¿eh? ¡Quita, imbécil! ¡Puto pollo de mierda! ¡Me ha bloqueado! Eh, no me ha infectado. ¡Infecta a la gente! Queda aquí uno, cuatro. Vale. Yo sigo vivo, ¿eh? Tengo uno, tengo uno. Sigo vivo yo, ¿eh? Tú estoy corriendo. Te veo, Speedy. ¡Ay, que viene! Vale, voy a dejar de raro. Vale, veo uno. ¡Ay, mi bebé! Lo veo, está aquí. Queda uno, ¿eh? 50-50. ¡Vamooos! Vamos a perder. ¡A la mierda, azules! Digo, amarillos. No, el ciclo amarillo pierde, ¿eh? 42. Igual nos quedamos con 21, ¿eh? Sí. Voy el primero. Eh, yo nunca he ganado este. Me parece muy difícil, ¿eh? Sí, sí, este es complicado. Hacemos un saldito ese. Sí, yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¡He faileado! Yo lo pillo bien, tío. Nunca. Nada, yo lo voy a hacer. Qué asco de pizza esta, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Puedo dejar de dar vueltas ahí? De locos. De locos. La lava nos pilla, ¿eh? Nos pilla ya. Sí, sí, sí. No, yo estoy ya dando la lava. No podemos failear, ¿eh? ¿Eh? Nada. Olín, olín. Vale, voy bien. Voy muy bien, ¿eh? Suelta, Speedy, porque igual llegas tú solo a la final. Vale, vale. Voy muy bien, voy muy bien. Vale, buena. Perfecto, ¿eh? Bien. Aquí hay que tener cuidado con los trompos estos. Quedan los trompos. Quedan los trompos. Y los troncos locos no me molan un pelo, tú. Wow, esto es lo complicado, ¿eh? Vamos. No me mola nada esto, ¿eh? Vale. Uf. Vale. Oye. ¿Qué pasa lo complicado, eh? ¡Gilipollas! Me cago en la puta. ¿Qué hacéis bloqueando? ¡Wow! ¡Speedy eres un troll! ¡Mira! ¡El pringao! Mira, 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 mira. ¿Vale? Voy bien. ¿Qué pasa? No sé cómo. Voy bien. A ver, vamos a hacer uno al final. Vamos. No me lo creo que me pueda salvar. Vita, imbécil. Speedy, vamos a coger aquí a la gente. No, a mí no, ¿eh? No, 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 no. ¡Cuidado! A mí no, ¿viste? Yo me lo paso, tío. Yo lo siento mucho, pero... Yo no me espero, yo no me espero. Míralo, el cabrón este. ¡Madre, madre, madre! Tú, que la lava está cerca, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¿Vale? Hay tropos, ¿eh? Oye. Tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿eh? ¡Ney! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! Yo lo cojo. ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo! ¿Dónde vas tú? Del cuello, ¿eh? Vale, vale, al siguiente. Los que vengan, ¿eh? Los que vengan. Mira, este ha caído. ¡Eh! Es que este modo es muy difícil. ¿No lo hemos marcado, chicos? ¿No lo hemos marcado? ¿Qué no queda nadie más? Que da el pollo ese. Que nos clasificamos cinco, ¿eh? No me cojas a mí. Prepárate. ¡Que viene! ¡Y pollas! ¡Que viene! ¡Cogerlo, cogerlo del cuello! ¡Hostia! ¡Nos ha saltado! ¡Se ha humillao! ¡Se ha humillao! ¡Este sí que no, eh! ¡Este sí que no! Este no pasa. Este que no pase, ¿eh? Este sí que no. Mira, mira, mira. ¡Tíralo, mira! ¡Cuidado la lava! ¡Lo tiramos! ¡Tíralo, mira! ¡Ah! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Eh, qué buena, eh! ¡Me encanta nuestro equipo, tío! ¡Samos los mejores! Quedamos diez. Oye, bastante. Un TNT y gana la partida, chicos. ¡TNT, chicos! ¿Vale? ¡Hala! ¿Quedamos cinco? Sí, quedamos cinco. No podemos perder, ¿eh? Nada, pues entonces el otro es TNT. Vale. A mí este... ¡Speed in A! A marcar goles. Yo creo que la próxima es cola, ¿eh? Yo me voy detrás, ¿vale? Y si no cala los tres, cuidado, ¿eh? Ganamos 100%. Vale, yo me quedo atrás, ¿eh? Vale, un gol ya, ¿eh? Un gol que no hay ya. Delantero pichichi, ¿eh? Vale, vosotros atacar. ¡Mira qué buena! Vamos. Vale, primer gol. ¡Gol mío, eh! Cuidado, que va una bola para allá, ¿eh? Vale, la tengo, la tengo. ¡Hostia! Nos meten, nos meten. Nos meten de saque, tío. Lamentable. De saque. Mira qué saque, ¿eh? De puro saque nos han metido, tío. Es que siempre tiene que haber alguien ahí, ¿eh? Ya, ahí estaba. Bueno, meten con el gol. Joder, cómo maneja. ¡Vamos! Paradita. Hay que meter, hay que meter ahí, Speedy. Es buena, 13, ¿qué? Vamos, tú no hay la ayudas. Yo defiendo. ¡Mía, mía, 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 mía! Van palomo, ¿eh? Van palomo. Van, 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 ¿eh? Me están agarrando. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Pero, ¿qué hace el azul este? ¡Aaah! ¡Épico! ¡Guau! ¡Qué salvada! ¡Ojo! ¡Otro, otro! ¡Mira qué gol! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay, qué cabrón! Están las dos ahí a muerte todos. ¿Vale, uno? Otro, otro, otro. Mira, te saqué. Métale, saqué. No se esperan. ¿Pero qué haces? ¡Madre mía! ¡Mían, eh! ¡Vamos! Sombrerito. Va otra, ¿eh? Alguien, alguien la pilla. ¿Alguien la pilla? Dale tú. ¡Ay! La pillo. Voy, yo, voy. Nada, los tenemos donde queríamos, ¿eh? Entra otro. Entra otro. Remato, 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 remato. Vamos, chicos. Vale, locos. Vienen dos. Agarrar, agarrar. ¡Toma! Nada, Alemania-Brasil, ¿eh? Alemania-Brasil. ¡Viene otra! 1-6 para adentro. Y en 1-7 lo tenemos allí. 1-7. 1-7, él 1-7, ¿eh? 1-7. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Guau! ¡Guau! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, nos vamos. Y va otro gol, ¿eh? Y va otro gol, y va otro gol. 1-7. Eh, chicos, cola y ganamos, ¿eh? Estoy nervioso. La barrera dorada. Ah, hola. La cola. La cola siempre son poquitos. Eh, chavales, suerte. Yo no os voy a dejar. Tengo la cola, putos mierdas. No vengáis a por mí. Ah, vale, y el que tenga la cola gana, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Ya me sale marcado, Puck, ¿eh? De verdad, de verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos reímos! ¡De momento nos reímos! Nada, nada, no te ríes. Uy, bueno. Bueno, eso de que no... Cuidado. Oye, ¿me voy a dejar de bloquear? Vienen detrás. Mira. Secre en superiores. Ala, pero... ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Guau! Menos que no nos puede ganar, ¿eh? Ala, pero si le he pillado. ¡Qué falso! ¡La piña! ¿Quién vive debajo del mar? Bop, Sponja, Bop. Escúchame cómo perdáis en los tres juntos. A mí me gustaría pillar al final, ¿eh? La tengo renta. Hasta luego. En negro. Maricarme. Hasta luego, maricarme. Hasta luego, güey. Spide es muy malo con la pebola esa. ¿Qué dices, hombre? Guau, me la pillo ya, ¿eh? Hostia, pues ha sido instantáneo. Es que tenía que haber uno... ¡Este por la izquierda! ¡Hombre, carme, tío! ¡Quita! ¡Quita, hombre! ¡Deja de agarrarme, tú! ¡Hostia! ¿Por qué me has agarrado la piña, tío? ¡Ojo, qué salto! ¡Me la quita! ¡La llevo! ¡Déjamela! ¡La llevo! ¡30 segundos, niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, no nos puede ganar a Poké, por favor! ¡Vamos, putas ratas! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Hala, pero... Oye, de verdad, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! ¡Hala, hala! ¡Qué salto! No, creo que vaya a ganar a la piña, ¿eh? No me gana a la piña. ¡10 segundos! ¡Ay! ¡Gana el piña! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡No, lo que hago! ¡Ney, no! ¡Ney, no! ¡Nooo! ¡El blanco! ¡Somos giliboyas! ¡Somos giliboyas! ¡Nooo! ¡Nueve, bienvenido! ¡Esto es la polla de este juego ya, hostia! ¡Dios! ¡Ay, qué mal lo estoy pasando! ¡Wow! ¡Nooo! 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 ¡Nooo!